Hay un mundo Siempre iluminado con tus lindos ojos Allí no hacen falta los rayos del sol Allí no hace frío ni calor intenso Allí no hay tristeza ni existen las penas Este bello mundo es la misma gloria En el solo existen las cosas más buenas Este mundo hermoso es para nosotros Y fue construido para disfrutar De cariño inmenso, caricias y besos Donde eternamente podamos gozar Este mundo es mío Y en él puedo darte Sin testigo alguno toda mi pasión Donde tú te entregues también con ternura Donde nunca exista la desilusión Este mundo hermoso es para nosotros Y fue construido para disfrutar De cariño inmenso, caricias y besos Donde eternamente podamos gozar Podamos gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!